¿Quién fue realmente José Toribio Merino? ¿Fue quizás el gran articulador del golpe militar? ¿Qué cree usted, Hermógenes, prestearse? Bueno, no es que crea. Sé que él envió un mensaje de una manera muy secreta a los otros integrantes de las Fuerzas Armadas, no de carabineros, pidiéndoles que firmaran el documento en que se determinaba el día D y la hora H del pronunciamiento militar. O sea, con esto confirmamos que Merino es el articulador, el que gatilla, es el percutor del golpe militar. Gatillador, se llamaría. Porque preparativos para eso había, por lo menos en el ejército, de larga data, reuniones de generales, que incluso en algún momento consideraron la posibilidad de excluir al general Pinochet del pronunciamiento. Este grupo estaba más o menos encabezado por el general Sergio Arellano. Y esos generales venían preparándose unos 4 o 5 meses antes del 11. Pero el hombre que determinó la fecha y la hora fue Merino. ¿Esto vale?